¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay de mí Que hay de poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor unos vienen y otros van Tú con él Tú con él Y, 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 y... Pásate encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que a ti te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pero ay, qué barbaridad Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Te vi pasar Te vi pasar Como una vez perdida Ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando Ahora sí Entre mil falsos colores Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mil sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Búscate los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombi Llegar a tu lado Y que sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance En el baile Encontró su principio Y por el baile Jamás va a tener Un final Pues cada vez Que mis brazos Te aprietan Bailando Vamos marcando Vamos marcando Tú y yo Y el amor El compás Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Bailando Para que yo Como un zombi Mi china Llegar a tu lado Todo comenzó Bailando Bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando Bailando Este romance en el baile Encontró su principio Vaya que rico mami Ahora Bailando ¿Qué es? ¡Rico! Bailando 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 Perdimos el control tú y yo Bailando Bailando Hicimos el amor Bailando, bailando Ahora yo estoy disfrutando Bailando, bailando Dejamos de ser dos Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria de tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Con el deseo Con convertirte en fantasía Mientras mis manos Mientras mis manos Mientras mis manos Con tus manos Deseándote Deseándote Para hundirme Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Tan lejos y tan cerca Si te dicen Que yo me estoy Corando Es la verdad Y la cura Que yo me estoy Buscando Es realidad Aunque me salga Tan cara Algo tiene Que me ampara Es mejor Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Te lo juro Aunque me agite A veces La desesperación Cuando le falta La cura A mi desesperación Si te dicen Si te dicen Que yo me estoy Curando Es la verdad Y se alegan Que vivo Fantasías Sanganas Es una cura Es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da Ay que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Ay es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Señores Que a veces Me da Ay que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga Tan cara Algo tiene Que me ampara Pero de esa enfermedad Ay mira Mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces Me da Ay que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito me haces falta oye mamá Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Amiga yo le siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer pero solo en sueños Que la cosa fue, enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mi, el deseo de poseerte Que locura fue, enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Chalelele, con los Andrade, con los Andrade Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas, te enviciaré de mí Con mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Muchas gracias Gracias